¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Slayer Reciente, muchachos, comenzamos el primer día de la EGS, se preguntarán ¿Qué carajos Slayer? ¿Qué haces con Raje? Pues bien, tenía varias cosas, varias actividades de la escuela, como saben el día de hoy es viernes 30 de septiembre, vamos especialmente a la Electronic Game Show, es el primer día, ya andan por ahí varios muchachones, está Krause, está Nahorse, está Heylomsy, está Pippe Punk, conocido como Taker Metal, y ahorita nos vamos a encontrar con él muchachos, así que espero que dejen su like en este video, porque va a estar loco, pues muchachos, venimos llegando prácticamente al evento, vamos a ver qué carajos que pasa el día de hoy, y vamos a comenzar, muchachos, nos encontramos el primer día, ya venimos entrando, ya está Heylomsy, ¿cómo te llamas? Alexis, Alexis Pino, acabo de llegar, nos acabo de encontrar, saludamos, porque también la fue ahí, chequen, chequen, chequen lo que me regaló, a ver, vamos a verlo, a ver, ¿puedes abrirlo? Y dice, Islay presenta, a la bestia, está muy muy loco, gracias, de nada, Heylomsy, soy tu sub, yo también soy tu sub, ¿unas palabras que hay Heylomsy? Este, nada, pues, suscríbanse a mi canal, quiten la suscripción a Andatomic, y ya, eso es lo que quiero decir básicamente, ¿por qué lo bloqueo? Como cuando grabo, y pasa esto, pasa esto, ¿qué opinas de los títulos, amadillistas de Horcés? Te pasas de verga, güey, menciónanos uno de tus mejores títulos, mira, los voy a mencionar, jugando, con Slayer, así es mi título, güey, no, 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 hay uno que dice, jugando, juego Pokémon Go, a las 3 de la mañana, Güey, es que es una pasada, y ya está yo en ver, es un sketch súper chivo, no, no sé, ¿qué opinas de los títulos, amadillistas? ¿Como los tuyos? Ajá, ¿con los tuyos? Claro, claro, claro. Manchín, yo los voy a empezar a usar para el MIRS. ¿Y cómo jaló? ¿Ahí va? Ahí va. Hay que crecer, hay que crecer. Muchachos, Pipe Pong, Aker Metal se acaba de arrodillar. ¿Eh? ¿Se la acabo de tejer? ¿Qué pasó, Elias? ¿Tú viste lo que estaba haciendo aquí? Sí. ¿Qué estaba haciendo? Estaba rogando. Ajá, ¿a quién? Estaba hincado y humillado. No sé, ¿por qué estabas hincado? ¿Porque la tía es grande o se mantojó? Por segundo paso. ¿Ah? Ok. No hay nada. Dejate loquito ya. ¿Qué estás firmando, Claudia? ¿Cómo usas? Lo que le voy a robar a la firma de arquitecto. Ahí al lado de mí. Ya güey, parece que este sí es estrella. Tom Cruise. Yo no sé quién me era. Hago un pelín. No fotos, no fotos. No fotos. Ah, tus plaquitas. Chido. Ya listo para el Gears 4. Ya listo para el Gears 4. Sí, güey, pero ¿quién más? ¿Cuánto te gastaste ayer en cartas de Yu-Gi-Oh? 1200. No, la encisa. Ella cree que como bien. ¿1200 es neta? Güey, yo no gasto más porque no tenía más. Yo que iba a sacar. Me traía la tarjeta. Y dije, ¿y si sacó antes? Y dije, no. Dios que me dejo. Si hubiera sacado dinero. Ya no tendría. ¿Tú sabías que yo estaba invitada a la de Xbox Army? Y no me llevó. ¿Por qué? No me dijo. Porque yo no sabía que iba ahí. Yo no sabía dónde era. No le podías hablar, güey. Nosotros en la pichu clase estábamos con uno. Supo que si estás viendo, perdón. Pero verga, no. Porque ahí está todo. No se iba. Era casi, casi echarle rey a mi vida. Bueno, eso no importa. El chiste es que todos están bien. Las fast. Ahí me regaló un cartón. ¿Me das cuenta? Pues que estamos en bola. ¿Y ese güey? Es este güey. Dame la bolsita para esos cartas de Yugi. Y mi pasaje. Ahí viene alguien. Suscriptor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Llegaste justo en el momento del vlog. Y de la nada decían, mira lo que como. Por el bien de la hija de Yugi no nos regaló. ¿Qué está pasando, Iván? Estoy comprando una caja. ¿Cuánto te costó la caja? 1200. Y deja de... El partner, ¿no? Es el precio de la virginidad de... Ven. ¿Me la regalas? Ándale, pues. Más porque vienes como... Me acaba de regalar una carta que le pedí. Yo creí que no me iba a dar porque no me da ni Pueblo en Twitter. Pero hoy me regaló una carta. ¿Por qué no das Pueblo en Twitter? No me gusta. Tenemos más de 40. ¿Por qué? ¿Es el número mágico? Es que es 35, 40, 45. ¿Pues ya 45? No. ¿55 de una vez? Se ve feo. Se ve feo. Uf. Si sale un mago oscuro y un dragón, güey. En este momento me muero aquí a la vez. Muchachos, está pasando algo interesante. El señor Iván Laker Metro está como dando cartas a lo tonto. ¿Qué opinas, Héctor? Para mí es una previa de dinero. Acaba de perder 1200 pesos. Y va a volver a gastarlos para que les salieran unos pedacitos de cartón. Yo les voy a hacer unas tú y yo. Ajá. Si las vendemos. Si quieres, es un millonario, ¿no? Y compramos equipo para grabación y todo. Me regaló una carta. Ni siquiera sé qué carta es, pero me la regaló. Se ve bueno. Vamos a ver qué carta es, muchachos. ¿Qué es? Es que tiene Neo Blue Ice Ultimate Dragon. El dragón de los ojos azules es el... El Ultimate. El masterizado, no sé. ¿Qué? Esta verga. Esta verga. Sí, pero desde que la ves es como... Sí, está muy bonita. Muchachos, nos encontramos nuevamente aquí con el muchachón. Este muchachón siempre está en los streams últimamente desde hace como unos seis meses. El diario, diario, diario que yo estoy haciendo stream. Aquí está el muchachón, Iván. Ay, güedo. Saludos a todos. Suscríbanse. Ya tengo tu título amarillista. Trae un título. No lo he visto, no sé qué traiga. Me trae una sorpresa el día de hoy, pero vamos a ver. A ver, a ver. ¿Qué es esto? Es un dibujito. Es un dibujito. Muy güedo. Exactamente. Y el título sería como conociendo al suscriptor secreto de Slayer. De Slayer 360. Gracias, muchachón. A ver, vamos. Oye, y te quedó, aparte, topa. Vamos a ver, güey. El colorcito y todo son los mismos colores del dibujo que hizo Monster. Gracias, muchachón. Así que, muchachos, muchas gracias. Y vamos a ver qué onda. Vamos a hablar del tipo de gamers que hay aquí en EGES. Aquí hay como que cabrón que se gasta dos mil pesos en Yu-Gi-Oh. Eres un cabrón. Dice que si sale un dios en EGES ahorita, me lo va a regalar. ¿Qué está pasando, Cleozer? Me ha hecho Nike pedir Uber. Quiero pedir Uber. Quiero gastar. Y ya pagamos el boleto del estacionamiento. Tenemos ciertos minutos. ¿Ahora llegamos? No, hombre, ya expiró, güey. Sí, güey. Hay que salir nosotros. Pues salimos y los... El estacionamiento ya se pagó. Si no salimos, en ciertos momentos te vayan a cobrar. ¿Qué onda, güey? ¿Hay insumos o no? Sí. ¿Tartas de tamal? Tierra la puerta, güey. Y nos vamos. La neta. Repite otra vez, repite otra vez. Está valiendo verga y están subiendo videos de la campaña. De la campaña personal. Uy, y Sparky que subió el tono y eso. Ah, pero ese sí. Ese sí se puede. ¿Ese sí se puede? Sí, güey. Ya no lo puse porque... Dije la mano de esos colles. O sea, la gente no va a tirar a ver. A la verga. Lo que es... Lo que es tener poder. Güey, ahí está bien. Ahí le pregunté cómo solucionar mi pedo, güey. Güey, pues esa no me la sabía, güey. Abre esta pendeja y se prende. Güey, eso lo tienen los autos desde el 2004, güey. Güey, yo voy en puro Uber, güey. Me perdona, pero me abrió. Ahí está, ¿viste? Él es pobretón como yo. El otro día me rompí el pene, amigos. Fui a una historia bastante horrible. Está en mi canal. ¿Quién la ven? Pues es real. Es lo peor. También cuando ven amigos. Es que desde ayer no me creen que sí me rompió el pene. Fui a usar tu otra mano para sostener el teléfono. ¡Oh, puta madre, güey! O sea, me dices, ponlo ahí. Lo pongo ahí ahora y es que lo puto. Y ponle re-center para que vaya siguiendo. Es el segundo año sin Xbox, ¿no? Sí, sí, sí. Es el segundo año sin Xbox. Eh... Bueno, sin Microsoft, ¿sí? Pues... Caca. A ver si mañana se recupera. ¿Sabes qué está de la chingada? Que ahorita que están haciendo lo de Windows 10, tipo Play Anywhere y la verga. Ajá. Deberían de tener Compu y Xbox One y que vean que pueden jugar juntos y así. Eso es verdad. No mames. Yo creo que es más pedo por patrocinio y... Ajá. Sí. Y como... Sí, güey. Para Google Pro Player, ¿no? ¿Qué pasa? Eh... ¿Te sientes torrito? No, güey. No, güey. A mí me gusta manejar, me gusta bastante, pero... No me gusta la gente. Ah, la verga. Le está diciendo gedeón a sus suscriptores. No, no, no. La gente, la gente que lo sé, ahí. Cuando vas manejando, hay mucha gente que lo sé. Ah, es un f... Ah, pero no, no, no. No, no, no. Es un hijo de su puta madre, grosor. No, no. Vale, en verga tiene respeto por la puta vida de uno y... Mantara Fashky, Fashamol. Cuenta la experiencia de los youtubers que conociste, Fashky. ¿Quién yo? Huelen a caca, pero son buenas personas. ¿Sí se ve? Uff, Dennis. Ya valió verga el asunto. Ey, cállense, yo está grabando este teléfono. Así. Pásale un pi. Qué, güey, que me grabas a mí nomás. Güey, si antes me grabas en los momentos... Muchachos, ya venimos llegando. Es el segundo día de la EGS. Es sábado. El día de hoy, según yo, sí va a haber bastante gente. El día de ayer hubo muy poquita. Estuvo dos, dos. Pero vamos a ver, vamos a ver. El día de hoy hay una conferencia. Tenemos firmas de autógrafos y todo. Y vamos a comenzar. No quiero jugar. Dale, dale. No me quiero jugar. No pasa nada de esa güey. Fue leve. No es que está contigo la mierda. A la verga. Yo soy el triple que yo. No se puede jugar. Ya lo juego, ya lo juego. Mira en la parte. Muchachos en este momento hay un tipo en la parte de atrás, que piensas de Horst que esta poniendo? No se pasó de verga Por que? Ya se fue Que estaba poniendo? Ponía a puto de que lo lea Muchachos estamos a punto de comenzar, salen nuestros nombres de este lado, chequen Bueno, manejamos con esto, esto es un misterioso Lo primero que vemos es, cuatro son punto dulce Como podemos meterlo sin hacer... Se graba wey Le falta una E Y vi uno en la EGS, en el sitio web donde decía Halcom Si Creo que estamos grabando 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 He tenido Pues muchachos yo termino la conferencia, estuvo bastante bueno Pero bueno la conferencia la verdad es que estuvo bastante interesante Me gusto bastante hablar del tema del cual hablé Y pues francamente siento que todos tuvimos una participación excelente Logramos llenar el escenario, perdón, digamos los lugares del público Hasta había gente parada, aunque también hay que tener en cuenta que no estaba muy grande el lugar Pero sin duda Eso genera una enorme satisfacción Y estoy muy contento con los resultados Muchachos estamos con la cucaracha recon Ya se le extrañaba Voltea Luki ¿Qué va a pasar? Vamos a retar a Ixo a una fuercita Ya saben que es tradición retar a youtubers Entonces vamos a ver si quiere... Si te parte ¿Quieres que te parta? Sí, posiblemente Muchachos, esta la firma de autógrafos ya nos vamos a subir ¿Están listos? ¡Listos! Vamos a darle Estoy a punto de publicar la foto, la foto grupal Ya estamos a punto de dar inicio a la firma de autógrafos en el Electronic Eption 2006 ¿Y tú Elias? ¿Lo mismo? O nada, estás echando el coto Echando el coto Y todavía dices que es lo mismo ¿Cómo te arrues? Viéndome masos en los videos Y viéndote como influencer ¿Qué tal? Hola Hola ¿Qué está pasando? Estoy feliz ¿Estás feliz? ¿Qué está pasando? No, pues estamos dando la conferencia La conferencia La firma de autógrafos Y pues Aquel muchacho Slayer va a ser muy solicitado ¿Por qué? Vean, vean Todos ellos vienen con Slayer Vienen con Slayer ¿Todos? Saluden Están en su canal Mira ahí está Saludos Sí, saludos Quiero... Ya a filmar esta madre Ah, sí ¿Quieres? Ah, qué onda Están saludos Para todos los películas de Slayer Que publican tu canal Y gracias muchachonas Todavía hay gente Realmente sí está llegando gente A la firma No me lo esperaba Me dicen que soy un novato Porque uso de la Magnum en Halo 5 Y que usa más el rifle de asalto A ver, explícalos Sí Pues es que es un juego Ese rifle es algo que se utiliza desde el primer Halo Y aparte Un gran rifle que tiene buen daño Tiene buena cadencia Es de todo muy bueno No entiendo por qué no dejar de serlo Así que continuamos muchachonas Bueno, estamos aquí en la firma de autógrafos Va bastante gente en el Halo 5 Sí, hay bastante Y eso me agrada bastante Y todavía nos faltan Sí Pues bueno, no va bien Está muy padre Gracias a todos por venir Y están bien sorprendidos Y vinieron Y pues si no Ya habrá la oportunidad Sí, me conocen muchachones Y sigue llegando gente Ahorita Krausel y Sonic tienen firma de autógrafos Pues sí, llegando gente a la firma de autógrafos Y seguimos muchachones Se ve bien padre la verdad Sí No tengo cabezas Ya se siente Se siente Que te miró tu capturadora Slayer Pues se siente muy padre Es un sueño hecho realidad Se ríe Se ríe Se ríe Chequen quien acaba de llegar Ya lo han visto en el canal Para los que son seguidores fieles Saludos Sí Sí A ver si me firmas aquí atrás también Claro Muchachos Vino César Puedo 500 Vamos a dejarnos unos dibujos A tomen que a mí Seguimos aquí Igual Este yo era ahí Chequen, chequen Gracias muchachones Muchas gracias muchachones Muchas gracias muchachones Hija de su pinche madre Están dos seguidas No O sea, yo creo que Si me tocó ver comentarios En mis videos Y ya fue que chequeé tu canal Y lo había también De seguida y todo el video Ya lo han jugado en twitter Ya también lo había Sí lo había Bueno, Leir cuéntanos ¿Qué tal el segundo día de esta edición? El segundo día Ehmm Primero la conferencia Estuvo bastante bien Llenamos el lugar El lugar de igualdad chiquito Tampoco es como que la gran cosa Y ya, estaba muy muy escondido Era una esquina que nosotros sabíamos Que teníamos que dar la conferencia No sabíamos en donde ya Entonces al final si se llenó, era chiquito Pero se llenó ahí los dos Y en la firma de autógrafos de momento Se hizo tarde para los que ya estaban Firmando, que eran otros tipos Que eran unos actores de doblaje Y locutores Y entonces empezó a hacer una fila Y en la fila yo reconocía a uno que otro suscriptor Pero también veía así como que mucha gente nueva Y yo decía, a lo mejor van a Con estos tipos Y no, era como que nuestra fila Y además, mientras estaba Ya los dejaban pasar y todo Mientras empezamos a firmar, empezó a llegar más gente Llegó el momento que me volví a sumar Y seguía igual la fila Eso estuvo bastante largo Como que no esperaba, sí esperaba gente Pero no esperaba que fuera tanta En la firma de autógrafos Estuvo como Como unos 150 Más o menos Bueno 50 y ya estuvimos como una hora y media Sí, más o menos Oye, y de su conferencia ¿Se nota la experiencia de su lucha? Ah, sí Muchachos, por fin es el tercer día del evento Hoy es domingo Son la 1.20 exactamente Ya es un poco tarde Realmente el día de hoy siempre es como que más tranquilo Vamos a ver qué tal Ya muchos están por ahí Ahorita vine a la casa de Helix A recogerlo, pero Muchachos, muchachos A ver qué tal se pone el día de hoy Porque creo que teníamos Unas cosas Unas dinámicas Que vamos a hacer con los youtubers El día de hoy Si no mal recuerdo Así que A ver que venga Helix Y a ver qué nos dice Qué va a pasar el día de hoy La verdad es que El día sábado estuvo Bastante bien Me encantó ¿Por qué? Porque tuvimos la conferencia Y la firma de autógrafos Y fue bastante gente Así que muchachos Venga Vamos a ver qué pasa el día de hoy Hola, ¿cómo están? Muchachos No he cargado mi cámara Desde el viernes ¿A poco a ti sí te dura la batería? Sí Las gopros son basura Y casi no les dura nada O por lo menos también no Pero pues a ver Qué carajos pasa El día de hoy No tenemos ni idea De qué vayamos a hacer Es la 1.44 En este momento En teoría vi que había Bastante gente Y yo creí que No iba a haber tanta gente Pero pues ¿Sabes? Venga De lo que yo quiero decir Aquí a por la voz De Marcos Filix Dando la conferencia Aquí en la iglesia No siento que uno Al estar diciendo Otra cosa diferente Realmente le puedas llenar Al personaje Particularmente No hay ningún momento En que yo haya dicho Una Una Línea En cual se pueda Se pueda entender Que muere o no La manera en la que Se graba los videojuegos Les vuelvo a repetir Es De repente Fui fragmentada Y no No podría yo Decirte si muere O no muere Porque a lo mejor Yo he grabado Y resulta que Este güey se estaba muriendo Y yo no lo sé ¿Verdad? Porque no estamos Tampoco viendo Ni nada La verdad que no lo sé Sinceramente Si lo supiera Tampoco podría haber sido Pero La verdad Es que no lo sé O palaco Pero Uno nunca sabe Y aparte bueno Ya saben que aquí De repente Tampoco las muertes No son tan Individas Como en la vida real Así que bueno Yo no puedo decirles Que muere Me cago en la puta mierda Pero bueno Me llamo Marcos 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 ¿Se va a morir o no? Si, ¿me va a morir o no? ¿Qué te va a decir? O diga que Marcos Se muere Con la voz de Marcos O sea, Marcos ¿No? Es que nomás Para mi canal de Marcos Oh my God No Me voy a pedir Que diga Todos los que juegan Halo Coman mierda Y mueran Oh my God Estoy en el baño ¿Qué onda amigos de YouTube? Soy de Slayer 360 ¿Qué onda amigos de YouTube? Soy de Slayer 360 Vendo Vendo Guaraches Yo quería preguntarte ¿Cómo evoluciona el personaje En cuanto a Carácter En esta novela Respecto a Tener ya ¿Cómo es la relación De Marcos Con mi puede decir Spoiler ¿Ya? Claro Mira la verdad Que la evolución Del personaje Ha sido muy Muy linda Y muy intensa Por supuesto Desde el 1 Hasta este Claro que aquí El gran cambio Los años que han pasado Se nota mucha maudez Por parte de Marcos Y quizá ya no tan Enfocado 100% a la acción Sino también Este Un poco el cerebro pensante La calma Y por supuesto Esa relación Tan linda Con el hijo En donde él siempre Está preocupado Protegiéndolo Y todo lo demás Y pues obviamente La transmisión De ese legado Hacia JT Es importantísima Pero también Es muy interesante Y también Me sorprendió Mucho De una manera Grata El hecho de que También Vamos a ver A Marcos Ahí Tomando las armas Y tomando acción O sea que No se encuentra Viejito Sentado en una silla Sino que Marcos A vuelto Bueno Aquí Sebastián Yapur Dándoles un gran saludo Invitándolos A que sigan A Slayer 360 Ahí por supuesto Vamos a estar Siempre Apoyándolos En contacto Con ustedes Y ya saben Son demasiado feos Para vivir Slayer 360 Delta Fuera Claro que sí Y a seguir Pateando traseros Con Slayer Y con Krauser Mierda Gracias muchachos Un gustazo ¿Qué opinas De los tres días De todo El evento Algo rápido El día que menos Nos dio fue el viernes Porque vinimos los El sábado Estuvo bien Y hoy No ya Con esto Por aquí Excelente Claro Muy bien ¿Y tú Iván? Opinión general ¿De qué? El EGS 2020 No mierda No ¿Tú Rami? No puedo Opinión general El EGS Opinión general Les faltó Saba Eso sí No Les faltó Xbox Y también Saltó Que el escenario En el que dimos La conferencia Estuviera abierto Y hubiera estado Genial Muchachos Está aquí La reta La reta Lo colchona Chequen nada más Es Street Fighter 5 Vamos a jugar Contra Atomic Jorge Vamos a darle Con todo El Street Fighter ¿Quién va a ganar Quiero ser? No sé No sabes Venga Dale No eligieron Ni personal No yo sé De la izquierda Esa Estoy rompeando Sé buscar Pero Ya no tiene pila ¿En serio? En serio Pues ganaste ¿Por qué? Porque No es eso ¿Ya vamos? Muchachos Ya Ahora si Nos vamos Fin Nos movimos Vamos a ir Al Chili's Me parece A comer Todos los reviews De los Chili's El review Del Chili's No sé por qué Por alguna razón Está jodidísimo Es así Como de Es así Como de Estar el asco Y que la atención Y no sé qué Pero Por lo menos A los que yo he ido Está bien Así que Pues nada muchachos Ya no es parte De la idea No es parte Bye Muchachos Estamos aquí en el Chili's Estábamos comiendo Tranquilamente Y hay un anuncio Déjale rayo El puto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Ibai? No sé Hay un puto La mejor preparándola ¿Qué pasa? 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 Te veo Un pelé bien hecho Lo peor es que Estaba sorpresa ¿Por qué lo borras? Ya es un pinche igual De lo taclé a la verdad Sí Déjalo ahí No, 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 no Tráganlo Tráganlo No, tráganlo No, tráganlo No, no, no 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 No, no, no